Y si soy una más Ya la derivas de esperar Nena, no soy una más Ni una menor en tu cuenta Y aprendí a caer Sin sentir el dolor Es que aprendí a volar Es tanto soñarte Para olvidar Sin sentir el dolor O ganar Sin sentir el dolor Para olvidar A haber perdido Nosotras Sin sentir el dolor Sin sentir el dolor Sin sentir el dolor Sin sentir el dolor Sin sentir el dolor